TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. La ministra Javira Toro hizo un llamado a los dueños de terrenos colindantes a las playas a colaborar y buscar en conjunto soluciones para garantizar sus usos turísticos, productivos y deportivos. Quienes impidan el paso por acceso ya fijado se expone a multas que pueden llegar hasta 100 unidades tributarias mensuales, es decir, más de 6 millones de pesos. Tener un terreno frente al mar es sin duda una suerte, un privilegio. Entonces, uno esperaría que las personas que están en esta posición, lo mínimo es que también colaboren en garantizar que todas las personas puedan acceder a las playas, las playas que son un bien nacional de uso público y que nadie se las pueda dañar. Nadie pueda actuar como si la playa fuera propia. Y por eso la ley garantiza este derecho de todas las personas a acceder a la playa. Por su lado, los ciudadanos quienes usan y gozan de la playa, por supuesto también tienen responsabilidades como cuidar el medio ambiente, como mantener la limpieza de los lugares para que este bien natural que es de todas y todos los chilenos pueda seguir conservándose y usándose por las actuales y futuras generaciones. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente.